Extra Urgente El patriota critica a Harris en un mitin En Carolina del Norte Es una izquierdista radical Entre otras cosas más El patriota en Carolina del Norte dice Derrotaremos a Harris como derrotamos a Joey El representante Donald dice Las élites demócratas eligieron Al candidato más no los votantes La representante Tiffany dice Funcionarios no electos Podrían estar gobernando al país Pelosi dice El discurso de Netanyahu es Con diferencia el peor pronunciado Por un dirigente extranjero Comenzamos el bloque informativo en Extra News El patriota candidato presidencial republicano Le dijo a una ruidosa multitud En un mitin en Charlotte, Carolina del Norte El día de ayer que dejará de lado su postura Cuando se trata de Kamala Harris La presunta candidata presidencial demócrata Saben Se suponía que debía ser amable Dijo el patriota En Von Hales Coliseum En su primer mitin Allí en ese mitin Dice Desde que Joey se retiró de la carrera presidencial Dicen que me pasó algo cuando me instaron Me volví amable Y cuando tratas con esta gente Son personas muy riesgosas Cuando tratas con ellos No puedes ser demasiado amable Realmente no puede serlo Así que si no les importa No voy a ser amable ¿Está bien? El patriota luego Instó a Harris Y dijo que si fuera elegida Sería La extremista de extrema a izquierda Más radical Que jamás haya ocupado la Casa Blanca Multiplicado por 10 Nunca ha habido un lunático Como este en la Casa Blanca Y hemos tenido algunos malos Es una izquierdista radical Que destruirá nuestro país Si alguna vez tiene la oportunidad De llegar al poder Dijo el patriota No vamos a permitir que eso pase Ahora está tratando De deshacerse de su historial Pero no puede Sale y dice cosas En las que no cree Y si alguna vez Llegar al poder Destruirá este país muy rápido Así que ella era Al azar de la frontera Pero nunca fue a la frontera ¿Verdad? Como zar fronteriza Kamala abrió nuestras fronteras Y permitió que 20 millones De extranjeros no legales Ingresaran en estampida A nuestro país Desde todas partes del mundo Como vicepresidenta Emitió los votos decisivos Que crearon La peor inflación En medio siglo Diezmando a las familias De clase media Y lastimando muy gravemente Como saben A todos los habitantes De Carolina del Norte Y cuando enviaron A Kamala Harris A Europa Para disuadir Al país de Rus Que broma Como funcionó El país de Rus Respondió lanzando La invasión Apenas 5 días después De que ella se fuera Vladimir Se rió De ella Como si no fuera nada No es nada Va a hacerlo Está negativa Para nosotros Todo lo que toca A Kamala Se convierte En un desastre total El patriota Dijo Que no se puede confiar En Harris Porque no dijo La verdad A los estadounidenses Sobre la capacidad De Joe Para desempeñar Sus funciones Como presidente Si Kamala No les dice la verdad Tan descaradamente Sobre la incapacidad Mental De Joe Entonces No les dirá La verdad Sobre cualquier cosa Dijo Nunca Jamás Se puede confiar En ella Y al igual Que Joe Kamala Harris No es apta Para liderar Destruirá Nuestro país En un año Votar por Kamala Es votar Por cuatro años Más De deshonestidad Incompetencia Debilidad Y fracaso Aparte de eso Está haciendo Un trabajo excelente De otro lado En lo que respecta Al patriota Ya derrotó A un candidato Presidencial Demócrata Este año Cuando Joe Se retiró De la carrera El domingo Ayer Ante una ruidosa Multitud En un mitin Transmitido Por medios De comunicación En Charlotte Carolina del Norte Le dijo Que espera lograr Un resultado De dos De dos Con el reemplazo De Joe Como La presunta Candidata Demócrata Kamala Harris Como sabéis Hace tres días Derrotamos Oficialmente Al peor Administrador De la historia De nuestro país Joe Dijo el patriota En Von Halles Coliseum Él renunció Porque estaba Perdiendo por mucho En las encuestas Estaba abajo En todas las encuestas Y por mucho Así que renunció Pero lo que realmente Ocurrió Fue que los líderes Del partido Demócrata En una maniobra Muy antidemocrática Los jefes Dijeron O te vas O te echaremos Usando la enmienda 25 Estos demócratas Son gente Desagradable Así que más vale Que los derrotemos O nos quedará País Ahora tenemos Una nueva víctima A la que derrotar La no realista Kamala Harris La vicepresidenta Más incompetente Y de extrema izquierda De la historia De Estados Unidos El patriota Se preguntó ¿Qué pasaría Si Harris Empezaba a quedarse Atrás En las encuestas Como le ocurrió A Joey Ahora bien Si empezamos A ganarle En las encuestas Por 10 o 15 puntos ¿Van a traer A un tercer candidato? Dijo Es como si el patriota Estuviera Instando a este tipo Muy bien Fuera Traigamos a uno nuevo Fuera Fuera Y entonces Tal vez En algún momento Acierten Pero ¿Cuándo se detendrá eso? Y ya sabes Joey Tuvo 14 millones De votos En las primarias Demócratas Hasta ahí Llega la democracia Ya sabes Hablan de democracia Él tenía 14 millones De votos Y dijeron Se los vamos A dar a alguien Que no tiene votos Ella no tenía votos Además De su horrendo Historial Como vicepresidenta Kamala Harris También ha sido sorprendida Con las manos En la masa Perpetrando el mayor escándalo En la historia política Estadounidense Durante tres años Y medio Harris No dijo la verdad Descaradamente al público Para encubrir La incapacidad mental De Joey Afirmando que Joey Estaba en la cima Absoluta de su carrera No lo creo Le deseo Lo mejoro Pero no me gusta Es una buena persona Está tratando De meterme En la cárcel Porque me gustaría ¿Verdad? De otro lado El representante Byron Donalds Republicano por Florida Expresó sus puntos de vista Sobre el reciente Ascenso de Kamala Harris A la cima De la lista demócrata Por nombramiento De édite En lugar de votos Durante una entrevista Con un medio Destacando que nadie Votó por Harris En las primarias Presidenciales demócratas Del 2024 Kamala Harris No ha recibido Ni un solo voto En una primaria Presidencial demócrata Ni en 2024 Y si nos remontamos Al pasado No en 2020 Terminó su campaña Antes de que pudieran Llegar siquiera A Carolina del Sur Enfatizó Donalds En un medio Por lo tanto Los votantes demócratas Nunca la han elegido Son las élites demócratas Las que la han elegido El miembro del Gomité de Supervisión Y Responsabilidad De la Cámara De Representantes Dijo Lo importante es Responder aquí Porque las élites demócratas La eligieron a ella Y decidieron Expulsar a Joey ¿Por qué no les importa A quién sea su candidato? Solo les importa Mantener su control Del poder Aquí en Washington DC Donalds criticó Las políticas Del partido demócrata Y continuó El partido demócrata Quiere fronteras abiertas El partido demócrata Quiere o le gusta Masivamente Y no le importa Si eso desencadena Una inflación Que paraliza El poder adquisitivo Del pueblo estadounidense El partido demócrata Quiere esta política exterior Disparatada Que en realidad Permite a nuestros No simpatizantes Ser más agresivos Esa no es la receta Para el éxito De Estados Unidos Donalds abogó Por un enfoque político Diferente Afirmando La receta del éxito Es la agenda Estados Unidos Primero Liderada por el patriota El comité nacional Demócrata Está listo Para comenzar Una votación nominal Virtual Para elegir A Kamala Harris Si es la única demócrata Que se postula Para la nominación El primero de agosto Informó un diario Si Harris Gana la nominación Se espera Que erija A un compañero de fórmula Antes del 7 de agosto Para postularse A una nominación Oficial Los candidatos Deben declarar Su intención Entre el jueves Y el sábado A las 6 pm Luego Deben calificar Logrando Que 300 delegados Firmen una petición De apoyo Antes del día martes Con no más De 50 delegados De cualquier estado De otro lado El representante Tom Tiffany Republicano Por Wisconsin Criticó duramente La administración De Joey Sugiriendo Que funcionarios No electos Podrían estar Dirigiendo el país Tiffany Miembro del comité Judicial De la cámara De representantes Habló con un medio Y criticó A miembros clave Del gabinete De Joey Insinuando Que sus agendas Se alinean Con la incompetencia Percibida De Joey Pero piénselo Si eres Alejandro Mallorca Si crees Plenamente Las fronteras Abiertas Deberíamos Dejar entrar A este país A cualquier persona De todo el mundo ¿No te encantaría Ser el secretario Del departamento De seguridad nacional? Porque básicamente Eres el presidente De seguridad nacional Comentó Tiffany Tiffany criticó Además Al secretario De estado Anthony Blinken Sugiriendo Que Blinken Prefiere El apaciguamiento Y una postura Más suave Con los dictadores Globales Si eres Anthony Blinken Que cree Que Oh Simplemente Mimamos Y nos hacemos Amigos De estas personas De todo el mundo Que no nos mantenemos Firmes y fuertes Como escuchamos En el discurso Del primer ministro Netanyahu Hoy Estás perfectamente Feliz Con un Joey Que no es competente Como presidente Porque eres El presidente Del gabinete Del que eres Secretario Firmó Tiffany También señaló A Barack Obama Como un actor Importante Detrás de escena Al afirmar Si no hay duda Al respecto Y está muy claro Que el hombre Que dijo Necesitamos Transformar Estados Unidos Barack Obama Es uno de los principales Actores detrás de escena En lo que respecta A esto Joey quedó De dirigirse Al país El miércoles Para anunciar Que no buscaría La reelección El journal El journal Señaló En un artículo De opinión Que los votantes Han reconocido Desde hace mucho tiempo Sus problemas cognitivos El artículo Destacó Los peligros De que Joey Permanezca en el cargo Citando preocupaciones Sobre funcionarios No electos Que llenan El vacío De liderazgo Y otros Que engañan Al público Sobre la actitud Mental de Joey Para postularse A la reelección Y permanecer En el cargo De otro lado El discurso Del primer ministro Del país de Isra Benjamín Netallanjo Ante el Congreso El día de ayer Fue de lejos El peor pronunciado Por un líder extranjero Dijo la expresidenta De la Cámara De Representantes Nancy Pelosi Muchos de nosotros Que amamos Al país de Isra Pasamos tiempo Hoy escuchando A los ciudadanos Del país de Isra Cuyas familias Han sufrido A raíz De los eventos Negativos Estas familias Están pidiendo Un alto A las circunstancias Y eventos negativos En toda su región Netallanjo Prometió El día de ayer Una victoria total Contra los opositores Y condenó A dichos opositores Estadounidenses A eventos negativos En sus ciudades En un duro discurso Ante el Congreso Boicoteado Por docenas De legisladores demócratas Y protestado Por miles Que pedían El fin De los eventos negativos Y la crisis humanitaria Creada por ella Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias más relevantes En este canal de noticias De los eventos negativos De los eventos negativos De los eventos negativos De los eventos negativos De los eventos negativos